El tiempo de la historia de la X-Men GENEROS Hijo no te vayas No te vayas ¿Y aquí? La hija te cuide de bien con ti La raza te espera Te van a investigar justo porque no me avisaste que venía el señor Y luego todavía el cabrónico, el hermano negro me dice No wey, vamos a ir a chacar wey ¿Qué tal pinche? Orlando, por mucho tiempo fue mi bandero, Orlando ¿Dónde es el mara yo? El tonto le dice A ver, dame tu sombrero Ve negros, pero yo que, si hay negros Sombrero, no está mal No está mal Con el amor Con el amor Con los ritmos Y que te escucha el ritmo La mejor manera de decir te quiero Lo que por yo no siento Poder expresar Todos los amigos Eres como un sitio A robar un lugar Llegaré Llegaré